Información en vivo desde Santa, una adolescente chimpotana de 14 años de edad, creó un robot otohumanoide llamado Tata, que la dejó en segundo lugar en las clasificatórias al concurso mundial robótica educativa 2023, que se realizará en Quito, Ecuador, desde el 9 a 11 de abril del próximo año. La joven Kiara Efiosin comentó que Tata consta de seis motores, dos en los brazos, dos en el cuerpo y dos en las piernas. Además, cuenta con dos arduinos que pasan la programación al robot, un zumbador y un sensor de distancia. Por ello, están realizando una rifa que cuesta cinco soles para el 29 de octubre en la Plaza de Armas del Distrito de Santa, en donde se premiará un robot dinosaurio, clases para el armado, camisa, billetera, salero y pimentero. Además, un premio sorpresa. Ella necesita el apoyo económico para costear los pasajes que ascienden a 1.200 dólares. Escuchemos sus declaraciones. La verdad, muy emocionada porque es otro país y es un segundo puesto. Entonces, no está tan lejos del primero y es un poco emocionante. ¿Cómo se te dieron la noticia y cuál es el nombre del robot al cual presentaste para poder clasificar? El robot al cual yo personifiqué con el nombre de Tata es un otohumanoide. Estamos haciendo rifas, la última que tenemos. Cuesta de cinco premios. El primer premio es un kit de robot Dino, que es este de acá. Viene con todas las piezas desarmadas y el acreedor de este premio va a llevar el kit y las clases de armado del robot. El segundo premio es una camisa. Para cualquier apoyo económico, el número de cuenta del Banco Continental es 0011-02-950-2011-34-248. Oplín o Yape, 943-77-1304. Informo para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote 90.9 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.